Hola amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente a William Gameplay, espero que estés de lo mejor, aquí estoy en mi Xbox, ya también tengo mi Playstation y les vengo a enseñar como descargar StumbleGhost que ya está disponible, ok, aquí lo puedes ver, pero voy a hacer la búsqueda para que veas que es totalmente cierto, ok, aquí está StumbleGhost, disponible, ingresamos, mostrar en la Z700, mostrar en la HostStore, veamos aquí ingresar ingresamos a la tienda, StumbleGhost, disponible para Xbox Series, se va a decir obtener gratis, le voy a dar instalar vamos a ver que sale, operación realizada, puedes comprobar mis juegos ok, instalando, aquí dice que se está instalando StumbleGhost presta 700, casi 800 megas, mi velocidad de internet es bastante buena y vamos a ver que nos trae este gran juego 47 segundos, esto es rapidísimo ok, cabe destacar que por el momento es para Microsoft, para Xbox One, Xbox X y PC ok, para Playstation todavía no está disponible, pero se espera que esté en los próximos días y si quieres que te llegue una prueba, te vas a meter en la página de StumbleGhost y vas a poner tu correo te va a llegar un código y lo vas a poner, así van a ser las primeras pruebas en la consola de Playstation ok, aquí ya se está instalando, quedan 4 segundos vamos a ver, lo vamos a jugar y listo, aquí ya se jugó preparando tu juego, StumbleGhost se ha instalado y mira esa belleza vamos a abrirlo vamos a abrirlo, aquí está se demora espero que aquí está ingresando, espero que esto no tenga copyright ok, Jamie necesita un control para este juego confirmar ok, pulso un botón ingresamos te han desconectado el juego, comprar la conexión a internet ok, ya estoy conectado a internet, brother iniciando sesión ahí está y listo amigos StumbleGhost gratis y disponible esto que es ahora conectar ok, yo quiero pedir un correo ay dios mío no, no, no me está redireccionando ok, bueno aquí habría que crear una cuenta ok espérate otra vez al juego ok, sí hay que crear una cuenta para poder jugar bueno amigos hasta aquí les voy a dejar el vídeo ya saben que está disponible y se puede descargar amigos suscríbete a nuestro canal regálanos un like ay para crear tu cuenta escanea el código o te vas a esta página y pones este código y sigues los pasos ya, eso sería todo adiós b no